Bienvenidos al 32 Remate Anual de la Pastoriza. Virtual, en un 100%, en esta nueva modalidad, que, dada las circunstancias que estamos viviendo, es la manera de poder llegar a todos ustedes con nuestros productos. Estamos realmente contentos de poder brindarles nuestros reproductores. Quiero agradecer a la firma Jaureguilorda, por el apoyo, como siempre, después de tantos años, a toda la gente que ha trabajado para lograr que este remate de la Pastoriza llegue a buen término. También le quiero agradecer mucho a todos los que nos acompañaron en las preofertas y a tanta gente que nos ha visitado en la cabaña, que hemos compartido charlas, asado, y hemos visto todos los reproductores y hablado muchas horas de vacas. Creemos que, en este contexto, la ganadería, como siempre, yo siempre digo, a la larga, en el tiempo, es una gran satisfacción personal, pasional y económica. Buen día a todos. Bueno, me sumo un poco a las palabras de papá. Gracias por acompañarnos, por tomarse el tiempo que sea, lo que hayan tenido para ver lo que estamos haciendo, los que nos han venido a visitar, los que profertaron, los que están en este momento acompañándonos, a todo el equipo de trabajo de la Pastoriza, que ha hecho un trabajo tremendo. Hoy no los tenemos a todos acá, pero bueno, se pierde poco esa fiesta, pero de otras maneras lo hemos valorado y lo hemos disfrutado mucho todo el equipo. A la familia también, que están ahí mirando, un fuerte abrazo. Con respecto a los animales, la idea no es hablar mucho y darle la fluidez a Tilio, a Mariano, para que vayan avanzando, simplemente me parece que hablan por sí mismos. La calidad de hembras que hemos puesto de Pedrigue, la calidad de hembras puras controladas, la diversidad de categorías, el trabajo que nos ha llevado a presentar esas vaquillonas paridas, las vacas nuevas, cuesta desprenderse de semejante calidad, y trabajo de años, pero es un poco la bandera que estamos izando de vender productos que se nos piante un larimón cuando se van a sus nuevos destinos. Vamos a poner en venta la primera elección, caballeros, una ternera realmente excepcional, tres terneras excepcionales, pero pongo en venta la primera elección que tenga una preoferta por Guillermo Simón es de 900.000 pesos, 900.000 pesos, y abrí la primera ternera a venta, la primera oferta ganadora, 900.000, 900.000, 900.000, 900.000, 950 cualquiera, 950, 950 tengo para seguir, 950.000, 950.000, 950.000, 1.000.000, 1.000.000 de pesos, 1.000.000 de pesos, 1.000.000 de pesos, 1.000.000 de pesos, vamos, vean qué ternera, qué genética, adelante muchachos, los espero, 1.000.000 de pesos, 1.000.000 de pesos cualquiera, vamos, 1.000.000 de pesos, 1.000.000 tengo y sigo, 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000 de pesos y va, adentro, millón 100 mil tengo ahora, millón 100 mil, millón 100 mil, millón 100 mil, millón 100 mil, millón 150 mil, millón 150 mil, el que busque genética de primera, genética de genética, esto es un lujo muchachos, ahí tienen, millón 150 mil tengo Ivá Marí millón 100, tengo dos ofertas de un millón 150 mil vamos, los que no se puede conectar, por favor que nos llamen al call center 011 5365 8690 los que no se puedan conectar al 011 5365 8690 millón 200 mil millón 200 mil, millón 250, millón 250 millón 250 millón 250, ahí está, millón 250 Marí, va, millón 250 50, millón 250 millón 300 millón 300 millón 300 mil millón 300 mil tengo la oferta por don Pedro ahora, millón 350 tengo por Matías millón 350 y tomé a Matías millón 350 50 estoy con vos Matías millón 400 qué terneras, qué terneras qué terneras qué terneras, qué lujo qué lujo millón 350 mil millón 300 mil millón 400 millón 400 millón 400 ingresó millón 400 y voy con vos Fernando millón 400 mil millón 400 mil tomé a Fernando tomé a Fernando millón 400 mil millón 450 millón 450 150.000.000.000.000.000.000.000.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 1.600.000, 1.600.000, excelente, los espero, los espero, 1.600.000, 1.600.000, tengo para seguir, Matías, voy con vos, 1.650.000, ahí está Don Pedro, 1.650.000, 1.650.000, 1.700.000, 1.700.000, 1.700.000, 1.700.000, 1.700.000, 1.700.000, Matías, ahí está, Fernando Rivas, 1.700.000, tengo y voy, por Fernando estoy, 1.750.000, 1.750.000, 1.750.000, 1.750.000, 1.700.000, 1.700.000, 1.750.000, 1.700.000, 1.700.000, 1.700.000, estoy por vos, Fernando, vamos, Don Pedro, Matías, todos, vamos, los que han corrido, arriba, Fernando, arriba, estoy por vos, 1.700.000, 1.700.000, 1.700.000, 1.700.000, 1.700.000, vamos, vamos, que le cabe, le cabe la elección, 1.700.000, 1.700.000, 1.700.000, 1.700.000, 1.700.000, esperamos, suenan los teléfonos, suenan los teléfonos, los espero, los espero, 1.700.000 y va, vamos, rapidito, 1.750.000, pido ahora, 1.750.000, 1.750.000, 1.750.000, qué lujo, qué lujo, las terneras, qué lujo, vean lo que es. 1.700.000, tengo y va, 1.700.000, no más, 1.700.000, no más, 1.700.000, no más, Javi, levantá un poquito, 1.700.000, 1.750.000, 1.750.000, ahí estuvo, 1.750.000, 1.750.000, no, 1.700.000, no, 1.700.000, 1.700.000, 1.700.000, 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 pesos y en 1.700.000 la elección se va 1.700.000 1.700.000 2.000 y fue Fernando, gracias. Un aplauso un aplauso muchachos ahí tenés Pactoriza 2503 ahí tienen, tengo una preoferta por Pactoriza Marichu la elección de una la elección de una, ahí está 2503 2502, la elección de una vamos, la elección de una rapidito muchachos, tengo una preoferta ganadora de 525.000 pesos 525.000 y va, 525.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 570 575 tengo ahora 500 gracias Seba 575.000 580 no, 80 no, muy poquito 600.000 redondo 600.000 cualquiera vamos 575 tengo y va 575 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 cualquiera 600.000 600.000 vamos lo que digan ustedes vamos 25.000 pesos más 600.000 te espero te espero te espero Juan no Diego aprovechala aprovechala 575 tengo y va 575.000 575.000 600.000 cualquiera 600.000 cualquiera 600.000 cualquiera 25.000 pesos pueden poner 25.000 pesos más pueden poner pongan 25 vamos 600 redondo 600 redondo los espero 600 redondo 600.000 redondo 600.000 redondo no 575 y se va a ir 575 575 575 y la ven 600 ahora 600 arriba gracias Roque 600.000 600.000 600.000 600.000 vamos 620 620 620 te pido Seba 620 620 620 620 620 cualquiera 620.000 620.000 no 620.000 tengo y va 620.000 620.000 620.000 tengo 650 cualquiera 650 650 650 640 640 ponelo entonces 640 640 640 los espero 640.000 640.000 no 620.000 620.000 y se va 620.000 640 40 cualquiera 40 40 no 620 va una 620.000 pesos va dos y la vendo nadie más no 620 va una va dos y la vendí no hay más no hay más 620.000 que no hay más 520.000